¡Aaah! ¡Ay, hija de su madre! ¡Ay, hija de su madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, hija de su madre! ¡Ay, por favor! ¡Ayúdenme a subir! ¡Ay! ¡Ay, hijo de por ti, su madre! ¡Ay, mi rodilla fue! ¡Aaah! ¡Esa cuerda, señor! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡ieni! ¡Uuuh! ¡B Reza! ¡Ah, mi pato! ¡Aaaah, mi mamé! ¡Ciebra el teléfono! ¡ub, reza! ¡B Сейчас! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¿En el público que dice que le da la mano? ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!